Y en el día, Rosa, rescatamos esta historia a una ciudadana venezolana que está en Paraguay, tiene 48 años y predispuesta a superar el tremendo mal de cáncer de mamá Amalia. ¿Qué es lo que ella quiere, Roberto? Quiere seguir trabajando, quiere llevar una vida normal. Esta historia realmente nos inspira en este octubre, Rosa. Junto a ella, reflexionemos. Imagínate, lo primero que se me tiene fue a mí, ahí ahora tengo cáncer, Dios mío. Y entonces lo ven como un reto más, pues, ¿sabes? Es un reto más, es un reto más porque... Y lo que pienso en mi hija, pues yo, Dios, ahora tengo cáncer y se te pasa todo por la mente. Marjuri nos recibe con un rosario al cuello, con los colores de su tierra natal, Venezuela. Esta mujer de 48 años reside actualmente en el barrio en Bocayate de Asunción. Hace más de un año llegó a nuestro país huyendo de la crisis. Había buscado en internet y sabía que Paraguay sería el destino, porque quería una buena educación para su hija de 8 años. Yo me vine dos días antes de la constituyente. O sea, me desesperé porque ya había una situación de crisis, cola para la comida, todas esas cosas. Y entonces le dije, no, tengo que ir a mi hija de aquí porque pensé, fue que me la podían adoctrinar, quitar, pasar trabajo. O sea, tantas cosas que te pasan por la mente. Fueron seis días por el camino explicándole que iba a ir para un paro mejor, que iba a estar mucho mejor. Y bueno, y fíjate que aguantó seis días. Duré seis días sin bañarme. Solamente la lavaba ella, pues. Y llegué a Asunción. Empezó limpiando casas, posteriormente entró a trabajar en una fábrica de empanadas, también en el área de limpieza, y vende comida típica venezolana en la calle, aunque ella tiene un título de ingeniera agrónoma. Me ha dado mucha, mucha lesión de vida, ¿no? Porque siempre el limpiador lo toman como que si fuera lo último, ¿no? Y yo siempre lo vi como una persona importante. Y aquí aprendí que todo trabajo es valioso. O sea, y que por mí en el momento aprendí que si limpieza no hay producción de calidad, pues. Y siempre le digo a los muchachos, ustedes son una pieza fundamental aquí. Si no hay limpieza, no hay producción, no hay nada. Dentro de la necesidad y las dificultades, hace poco más de un mes, le detectaron cáncer de mama en estadio 3, situación que la dejó en shock. Y me da mucha vergüenza, por lo menos venía a este país como hace una carga, pues. O sea, hace 100 veces. Y bueno, y me dicen, no, pero no lo ves así. O sea, son cosas que le pasan a uno. Y pero es muy fuerte. De hecho, no quieren meter ni siquiera reposo ni PIS porque es como se pone la carga, pues. Y se ve como que si uno se viene a aprovechar y no es así, o sea, viene para acá sana, muy sana. Y de repente, a los meses me palpé, que quiero decir a todas las mujeres que hay que tocarse, o sea, las mamas. Yo no sé si estoy a tiempo o no, pero, o sea, yo me toqué y empecé el tratamiento, pues. Hay que tocarse sin miedo. Se te pasa todo por la mente. O sea, las que me voy a morir un mes, en tres meses, o sea, las que yo habrá cinco años. Y le pido a Dios todos los días. O sea, todos los días le pido a Dios, dame, por lo menos, deja a mi hija grande. Porque, por supuesto, estoy aquí. Mi familia está en Venezuela. Tengo una hermana en Perú. Y que también se fue por la crisis venezolana. Entonces, yo, de hecho, hace rato que ella ya me estaba hablando de un papel, haz un documento. Y yo, pero, quédate tranquila, no me voy a morir, o sea, y si voy a agonizar, bueno, tendré tiempo. Dios me va a dar fuerza para yo dejar a mi hija en buenas manos, pues. En esta pequeña pieza, en la parte delantera de la alquileria en donde vive Marjuri, la intención es abrir un pequeño local de expendio de comida, sobre todo minutas, para que esto le dé la independencia, tanto económica como de tiempo que ella necesita para seguir su tratamiento. Aquí faltarían algunos estantes. En este sector también podríamos ubicar incluso una heladera y otros elementos más. Faltan algunas cosas, pero lo que no falta y realmente sobra es fuerza de voluntad. Hago... haré pago cachapa. Y ahora hay muchos venezolanos que me ayudan a hacer unas hamburguesas que son bien buenas. Entonces, he ido a La Palma a trabajar, he ido al barrio San Jerónimo, y he trabajado aquí en la Teniente Villalba, en la despensa de mi cepa chica. Yo trabajo a veces los sábados. Y quiero un contacto propio, pues, para tener tranquilidad, para estar con la niña y sin estrés, pues. El tratamiento son... me he sacado alrededor de uno a cinco años, imagínate. O sea, es largo y hay que tener mucha paciencia, tranquilidad. Y tengo que tener algo propio, pues, que me ayude a mantener eso. Casi un millón y medio mensuales es lo que necesitas para los tratamientos. Sí, aproximadamente un millón cuatrocientos mensuales. Desde su llegada al país, tanto ella como su hija se sintieron siempre en casa. Ustedes no se imaginan lo que significa ser paraguayo. O sea, son una gente demasiado humilde, son solidarias. O sea, se parecen muchísimo a la gente de mi Venezuela de antier. Ahora estamos en una crisis muy difícil. Le pidieron que la escuela que plasmara un cuento, y lo escribió y salió aquí en este libro. O sea, está publicada aquí. Mira, está aquí. ¿Cuál es la historia de la escuela? Su viaje por el mundo, o sea, ella vio como si brasileira a todo el mundo, porque, claro, fueron seis días. Y le impactó, pero entonces dice que cuando llegó a una tierra aquí, que son gente maravillosa, o sea, lo mismo que yo que yo expreso, ella lo sintió desde que tenía aquí cinco días, o sea, sintió eso. Una vez más, como paraguayos tenemos que demostrar la solidaridad y humanidad que nos caracterizan. Si usted desea ayudar a esta madre en necesidad, puede comunicarse al 0991-344-386. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!